La insulina estimula la glucogenogenesis. La insulina nos puede favorecer la entrada de la glucosa al interior de las células musculares para que la mitocondria pueda utilizar esa glucosa y obtener ATP. Si no se va a utilizar esa glucosa instantáneamente para obtener ATP y ponerme a entrenar, para ponerme a correr, para hacer una subida a una montaña con el ciclismo, para hacer... Para realizar un entrenamiento de boxeo, lo que sea, si yo no lo voy a consumir, ese exceso de glucosa tiene que acumularse en forma de glucógeno hepático o en forma de glucógeno muscular. Por eso la insulina interviene en la glucógeno génesis. Inhibe la glucógeno lisis. Evidentemente, si lo que se encarga es de acumular glucógeno, en el momento que la insulina se encuentra alta en el plasma, todas las rutas que le dicen al organismo que rompan el glucógeno y suelten la glucosa a la sangre se encuentran inhibidas. Entonces, el glucógeno hepático, cuando nosotros estamos comiendo un exceso hidrato de carbono y no lo estamos consumiendo y que cuando la glucosa está baja o hacemos una cetosis empieza a soltarse, en el momento que hay un pico de insulina se paraliza y el glucógeno queda acumulado y no puede ser utilizado. Aumenta el transporte de glucosa al interior del músculo esquelético y al tejido adiposo, por eso si no va a ser utilizado por el músculo esquelético o hay un excedente, el exceso de glucosa entra a los adipocitos y se acumula uniéndose a los ácidos grasos para formar triglicéridos y empezar a engordar. Por eso la hiperinsulinemia nos va a producir acúmulo de grasa, sobre todo visceral y abdominal con triglicéridos. Por eso los triglicéridos en sangre, cuando os lo miréis en una analítica, si están por encima de 100-110 es un indicativo de que probablemente estáis teniendo picos de insulina no controlados a lo largo de vuestra dieta. Aumenta la retención de sodio en los riñones, nos produce hipertensión y retención de líquido, nos produce edemas, nos produce acumulación de líquido en el medio extracelular, aumenta la recaptación celular de potasio y aminoácidos, eso es beneficioso, muy beneficioso evidentemente, nos permite la captación de aminoácidos para reconstituir y formar estructuras proteicas, disminuye la glucosecreción hepática, lo que os he dicho antes de que inhibe la glucogenolisis, promueve la glucólisis, que es la oxidación de la glucosa para formar ATP, favorece la síntesis de triglicéridos, lo que os he dicho, si nosotros tenemos un excedente de carbohidrato, estoy un domingo y me voy a estar todo el día sin entrenar, estoy comiendo una pizza, estoy comiendo hamburguesa, estoy comiendo palomitas, no estoy entrenando y estoy liberando insulina sin parar, todo ese excedente de glucosa no va a ir a los músculos para que nosotros los estemos gastando porque no hay una demanda energética a nivel muscular, va a llegar un momento que esa insulina va a transportar tanto los ácidos grasos como el excedente de glucosa al interior de mis adipocitos para que se acumulen en forma de triglicéridos y empecemos a engordar principalmente donde tengamos adipocitos. La insulina normalmente, tanto en hombres como en mujeres, pero sobre todo más en hombres, nos va a producir más grasa periumbilical, toda la zona abdominal, por eso los síndromes de resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2 y todos los síndromes metabólicos que aparecen a partir de los 35-40 años, se caracterizan por poca masa muscular y mucha grasa abdominal, tanto en hombres como en mujeres y suele ser indicativo ya casi sin necesidad de ver analítica, es muy sugestivo de que existe una resistencia a la insulina y de que esa persona constantemente ya está manteniendo los niveles de insulina muy altos en sangre. La insulina estimula la síntesis de proteínas, estimula la ruta metabólica en etor, ya hemos hablado de esto, y estimula la angiogénesis. Esto es muy beneficioso o muy peligroso. Es muy beneficioso para un deportista, para alguien que realice un trabajo muscular, porque gracias a la angiogénesis, que nos puede favorecer la insulina bien utilizada, podemos favorecer que se generen nuevos vasos sanguíneos en las zonas musculares que estamos entrenando, pero si yo tengo un tumor benigno, tengo una inflamación en mi organismo o estoy en una fase de cáncer, una hiperinsulinemia puede favorecer todos los recursos que necesita el organismo para formar nuevos vasos sanguíneos. De ahí que un tumor pueda crecer mucho más rápido, y eso está muy bien documentado, cuando existe una hiperinsulinemia, mientras el cáncer se está produciendo, porque estamos favoreciendo la nueva formación de vasos sanguíneos para que el tumor se vaya extendiendo. Entonces, por eso, fijaos siempre, como todo en el organismo, y por esa homeostasis de la que hemos hablado, tiene una doble cara, bien usado, nos podemos beneficiar estéticamente, inmunológicamente, revirtiendo el envejecimiento o previniéndolo, deportivamente, mal utilizado, podemos tener patologías a través de descompensaciones hormonales. Para entender el comportamiento o el funcionamiento de la insulina, evidentemente, hoy no vamos a hablar de nutrición, ¿vale? Pero os voy a dejar esbozos o determinados tips de la nutrición, porque evidentemente cuando hablamos de hormonas tenemos que hablar siempre del impacto que generan determinados nutrientes o determinadas estrategias terapéuticas basadas en la nutrición, en el deporte, etc. Y cuando hablamos de insulina, evidentemente, tenemos que hablar de hidratos de carbono y de glucosa. La glucosa es fundamental, al ser humano le encanta jugar con los tabús y le encanta demonizar, según las épocas. Hace 30 años eran las grasas, los malos de la película, desde hace 10 años son los hidratos de carbono, últimamente yo empiezo ya a ver a mucha gente, incluso ahora, demonizando a las proteínas. No, no hay un macronutriente en la naturaleza que sea ni bueno ni malo. Todo depende del impacto y del desequilibrio o la armonía que esté generado en ese medio extracelular del cual os he hablado antes. La glucosa es importantísima, sin ella no podemos funcionar energéticamente. Sí que es verdad que en función de la demanda que nosotros le realizamos a nuestro organismo para poder enfrentarnos a un entrenamiento, a la vida diaria, a trabajar 18 horas, etc., vamos a necesitar más glucosa, por ejemplo, si tenemos una necesidad de un rendimiento cognitivo muy alto a la hora de estudiar unas oposiciones, también necesitamos mucho neuronalmente, que las neuronas son consumidoras ávidas de glucosa, ¿vale? Pero en condiciones anaeróbicas el organismo produce dos moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. ¿Qué significan condiciones anaeróbicas? Que funcionan sin oxígeno. Es así como funcionaron las primeras células que se crearon en el planeta Tierra. Las primeras bacterias eran anaeróbicas, no eran capaces de oxidar, solo eran capaces de obtener de forma anaeróbica, porque no existían mitocondrias, que es donde se produce la oxidación de todos los sustratos, pues entonces se producían dos moléculas de ATP de forma anaeróbica, ¿vale? Entonces el organismo también tiene capacidad de obtener ATP de forma anaeróbica. ¿Cuándo se realiza eso? Cuando vais al gimnasio y hacéis ejercicios de 20, de 25 segundos, muy explosivos, alterofilia, potencia, Usain Bolt cuando realiza una carrera de 100 o 200 metros, pero si ya hace una carrera de 400 metros ya no es tan efectivo. Una persona que ya haga una carrera de 800 o de 1.500 metros, nos vamos al minuto y medio o dos minutos, ya tiene que empezar a oxidar porque es incapaz de mantener un estímulo anaeróbico. ¿Por qué? Porque el precio a pagar es el ácido láctico y que te empiecen a doler los músculos y no puedas seguir tirando hacia adelante. Por eso el funcionamiento sin oxígeno no es un recurso válido para la vida. Por eso tuvieron que surgir nuevas células que permitían oxidar a la glucosa y al resto de sustratos, ¿vale? Pero aún seguimos manteniendo dentro de nuestro organismo esa capacidad ancestral de poder seguir utilizando la glucosa en forma anaeróbica y obtener solo dos moléculas de ATP. ¿Qué ocurre si utilizamos las mitocondrias y oxidamos? Si empezamos ya a realizar ejercicios más alargados en el tiempo, ejercicios más funcionales, más aeróbicos, que con la misma molécula de glucosa que entra en nuestras mitocondrias obtenemos 36 moléculas de ATP. Fijaos la importancia de tener una buena calidad de nuestras mitocondrias, que son esos órganos los que se encuentran dentro de la célula que se encargan de oxidar. Si nosotros tenemos un gran número de mitocondrias y la calidad de nuestras mitocondrias, que luego hablaré de ello, es correcta, ¿vale? Vamos a tener más capacidad de oxidar glucosa, vamos a tener más energía, vamos a funcionar mucho mejor en los entrenamientos. Esto sobre todo para personas, pues, ciclistas, jugadores de fútbol, de baloncesto, gente que haga un rendimiento más endurance, es fundamental la calidad de sus mitocondrias. Pero también para alguien que haga fisiculturismo, porque si yo tengo en reposo mucha mayor cantidad de mitocondrias, mi metabolismo es más rápido, porque oxido más. Si yo nunca entreno durante todo el año ejercicios funcionales, no hago alta intensidad, fuera de temporada, no hago que mis células musculares tengan más mitocondrias, que pueden tener, una célula muscular puede tener de 200 hasta 2.000 mitocondrias. Si yo preparo a mi organismo para tener más número de mitocondrias y mayor calidad de mitocondrias, evidentemente cuando llegue la época de definición o de necesitar quemar más calorías y oxidar, si tengo mayor número y mayor calidad de mitocondrias, evidentemente voy a producir más ATP, voy a tener más energía y no voy a tener que fustigarme tanto a realizar aeróbicos en ayunas, etc., con las consecuencias negativas que sabéis del sobreentrenamiento, exceso de cortisol, rotulada muscular, bajada de defensas y inestabilidad del resto de hormonas. El consumo del hidrato de carbono puede variar desde 1 a 8 gramos kilo día, pero hasta 10 y 12 gramos he podido ver personas que necesitan, una persona que realice entrenamientos de 6 horas al día porque esté preparando una ultramaratón, porque esté preparando el Ironman de Tenerife y te va a hacer una carrera de 12, de 14 horas, evidentemente al día tienes que poner una cantidad ingente de hidratos de carbono que a otra persona en reposo le pondría obesa, una persona que solo entrene una hora al día le pondría obesa, entonces existe muchísima variabilidad, una persona que no entrene nada, que esté en reposo puede perfectamente vivir con un gramo por kilo al día, o incluso en fases donde prácticamente el gramo hidrato de carbono más allá del que pueda obtener en forma de verdura, de alguna fruta, porque está el otro proceso que es la neoglucogénesis, que lo habréis escuchado muchos de vosotros, que es la formación de glucosa a partir de estructuras internas como pueden ser los propios triglicéridos o aminoácidos, cuya estrategia extraer glucosa de los aminoácidos es lo último que podemos buscar también. Bien, la glucosa se acumula en forma de glucógeno muscular y hepático, es esa reserva que podemos tener de glucosa, de reservorio a nivel muscular y a nivel hepático, el glucógeno muscular solo lo utiliza el músculo, porque es muy avaricioso, a él le da igual que le falte glucosa al resto de células del organismo, se queda el glucógeno para él, para momentos de necesidad donde tenga que seguir obteniendo ATP, el glucógeno hepático es una reserva para el resto del organismo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando siempre constantemente y por suerte ya se está desterrando el mito del catabolismo, del comer cada dos horas y media, de tres horas, ¿qué pasa si estoy seis horas, me he dejado el tupper en casa y Dios mío, ¿qué va a pasar que ya me estoy temblando que noto como está catabolizando mi tríceps? No, no, el glucógeno hepático es esa reserva que tenemos, que nos va a durar hasta 14, 16, incluso 18 horas. Hasta que no pasan 18 horas, el organismo no empieza a generar esa necesidad de neoglucogénesis y de necesidad de formar glucosa a partir de otras estructuras. El glucógeno hepático aguanta muy bien hasta las 12 horas, por eso cuando mandamos o utilizamos como estrategia terapéutica el ayuno intermitente, como mínimo tenemos que hacer 12 horas, que es cuando ya el organismo ya sí que empieza a notar cierta hipoglucemia, el glucógeno hepático se está acabando y es cuando ya empezamos a utilizar las medidas súper compensatorias como es la liberación de adrenalina, noradrenalina, glucagón, hormona de crecimiento, disminución de insulina y es entonces cuando el organismo empieza a consumir triglicéridos, porque el glucógeno hepático se está acabando. Pero hasta que llegue ese momento, aunque no comáis esporádicamente, os falta alguna comida, no vais a catabolizar porque queda glucógeno hepático si habéis hecho bien las comidas de los días anteriores que han permitido mantener bien ese reservorio de glucógeno. El hidrato de carbono va a provocar la liberación de insulina por parte del páncreas. Entonces, ¿qué ocurre cuando comemos? Principalmente el hidrato de carbono. Consumimos ese plato de pasta, de arroz, un bocadillo, podemos consumir un helado, cualquier tipo de alimento con hidrato de carbono, puede ser de medio o de alto índice glucémico, lo vamos a ingerir, lo vamos a masticar, vamos a liberar ya enzimas a nivel de la saliva, etc. Eso va a pasar por el esófago, va a pasar por el estómago, vamos a liberar ácido clorhídrico, va a pasar por el yeyuno, etc. Y cuando llegue al intestino, se van a ir liberando desde el hidrato de carbono, se van a ir liberando las moléculas de glucosa. Van a intervenir otra serie de enzimas también, la milasa, etc. para que se vayan liberando las moléculas de glucosa. ¡Gracias! ¡Gracias!